A raíz de esa tragedia, a partir de la pérdida lamentable de esa mujer gobernadora panista de nuestro estado, Marta Erika Alonso, las cosas cambiaron de manera desafortunada. Así agos han sido estos años, con un penoso desempeño del gobierno actual, que se ha caracterizado por más calumnias que por resultados. Puebla debe despertar ya de esta pesadilla. Puebla no merece pasar por este túnel oscuro lleno de desempleo, de inseguridad, de violencia, de abandono y de desgano, de improvisación.